Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Muy buenas tardes a quienes se encuentran hoy aquí y principalmente a quienes nos siguen en el debate, análisis del dictamen que hoy tenemos a consideración. Es fundamental recordar que México ha tratado de constituirse como un Estado democrático de derecho, donde las instituciones juegan un papel preponderante. Es así que los organismos constitucionalmente autónomos juegan un papel relevante a partir de que resuelven la protección, la garantía de diversos derechos humanos para las y los mexicanos. En el mundo hay alrededor de 248 organismos autónomos constitucionales que se enfocan precisamente a esto y tienen diferentes funciones, puede ser electoral, puede ser de transparencia, puede ser precisamente garante de derechos humanos. Y el día de hoy estamos ante la posibilidad de la desaparición de siete organismos autónomos que se han gestado a lo largo de décadas buscando encontrar el mejor medio y mecanismo para garantizar por un lado los derechos humanos de las y los mexicanos, pero también por el otro de ponerle controles al poder. Los organismos autónomos surgen precisamente para darle control, porque si todas las funciones, como pretenden que quede ahora, se concentran y se centralizan en las propias secretarías, en el Ejecutivo particularmente, estaríamos hablando de un atraso realmente de décadas. Pero bueno, eso ya se ha dicho, aquí el asunto es que con la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales nos encontramos ante una encrucijada en la que lo único que podemos percibir es que se dé un conflicto de interés porque van a ser juez y parte, va a haber falta de objetividad porque además van a determinar, como lo han hecho a pesar de los alardes de su antes presidente, que la transparencia se dé de tal forma que todos tengamos acceso y sea lo más transparente. También lo dijo la presidenta, ¿se acuerdan?, que dijo que de aquí al infinito y más allá iba a ser así de transparente su gobierno. Bueno, pues con esto vamos para atrás, porque se está dispersando, se está pulverizando la información, no está en manos de personas especializadas que puedan darle el seguimiento y puedan garantizar que las personas interesadas en conocer la información la obtengan. Y eso es muy grave, porque entonces no se está garantizando este derecho. Lo que pasa, lo que pasa es que le estorba al gobierno que se sepa cuánto cuestan las mañaneras, que se sepa cuánto se fue en Segalmex y en otras tantas cosas que se han dicho, pero no nada más de su sexenio anterior y de lo que viene, lamentablemente, también de los anteriores. Así es como se conocieron aquellas estafas maestras, de aquellos desvíos, de aquellos contratos, el nepotismo que existe en el gobierno actualmente, es gracias a ese Instituto de Acceso a la Información y Transparencia. Y además aquí lo acaban de decir, por supuesto que son auditables, cada peso público que viene de los impuestos de los mexicanos pasa por la auditoría, pasa por la auditoría superior de fiscalización que este Congreso mantiene como un órgano auxiliar y también por las de los congresos locales y así no me digan o no vengan aquí a decirle a los mexicanos que van a ser transparentados y auditados cuando siempre ha sido así. Y aquí acaban de dar datos que devienen precisamente de esa accesibilidad a la transparencia y de la información que se deriva de ella. Por otro lado, hablan de simplificación orgánica y de duplicidad de funciones. Déjenme decirles que qué grave es que vengan a esta tribuna a reconocer que se duplican funciones que ejercen organismos autónomos, que sí cumplen con la ley y que es su gobierno el que no lo está haciendo y se está brincando la Constitución y la ley, entregándole y ejerciendo funciones que no le corresponden a ninguna de sus instancias o sus secretarías. Así, además, debemos señalar que es muy importante que los principios de máxima publicidad se cumplan, que la universalidad se dé, pero aquí son opacos, no quieren que se sepa cuánto costó el Tren Maya ni cuánto costó tronar Texcoco, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Bueno, la progresividad es que vayamos hacia adelante, no hacia atrás. Pero déjenme decirles, mis colegas asambleístas del régimen socialista, que la democracia no se construye así. Ustedes como socialistas buscan, y lo dijeron en esta tribuna, centralizar el poder, dijeron recuperar el control para el Estado. Quiere decir que todo lo quieren tener aquí en las manos y no es para ayudar a las y los mexicanos, eso es para servirse. Y por eso un organismo autónomo como la CNDH, que deviene de un proceso simulado, es el claro ejemplo de simulación y de la aberración que implica que las y los diputados que hoy están aquí quieran aprobar esto, cuando aprobaron que siguiera la señora Piedra en un organismo autónomo que no va a defender a los mexicanos, va a estar siempre al servicio del gobierno. Pero bueno, termino señalando que la aprobación del dictamen que hoy tenemos en nuestras manos, además de generarle un monopolio al régimen socialista que ustedes representan, también es volver a esa época preneoliberal que tanto añoran y de donde sus ídolos provienen. Gracias.